En horas de la mañana de este jueves se realizó una protesta en el corregimiento El Llanito debido al rebosamiento desde el pasado jueves de aguas residuales en la vivienda de Ladies Contreras, una madre cabeza de hogar quien hace más de un año perdió a su esposo. El día jueves las aguas negras invadieron mi casa, ya que en el barrio donde vivo, el barrio el típico, hay una petar, una planta tratante de aguas negras, de residuos contaminados de aguas de Barranca Bermeja. Ellos tienen unos filtros, pero esos filtros deben estar tapados de que esa agua comenzó a erupcionar desde mi casa. Eso sonó como una explosión y comenzó a salir aguas negras invadiendo todos mis enceres. Lo único que se me dio fue por sacar a mis hijas de esa vivienda. Ella afirma que su casa resultó afectada por cuenta de una mini petar de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la cual está ubicada justo al lado. Yuli Velázquez, presidente de la Asociación de Pescadores Fede Pesán, afirmó que en esta entidad le pagarían arriendo en una casa por tres meses y que cuente con escrituras. En este sector rural, según ella, no hay viviendas con este documento. Y hoy nos solidarizamos con Lady porque Lady está sin vivienda. Lady quedó a su suerte y los entes de control de Barranca Bermeja no han prestado atención a esta gran problemática que ella está viviendo. Desde el día jueves se le presentó este inconveniente a ella, jueves para amanecer viernes, todo el fin de semana. La empresa Aguas de Barranca Bermeja, ayer tuvimos una reunión con ellos a las dos de la tarde. Lo que hicieron fue que nos enviaron a la oficina de gestión de riesgo. En la oficina de gestión de riesgo nos dicen que la señora necesita buscar una vivienda que tenga escritura. El corregimiento El Llanito no cuenta con escritura pública para poder hacer ese proceso. Ante esta situación, la empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió a través de un comunicado oficial en el que aseguró que en este sector rural desde el pasado primero de abril se han estado haciendo labores de mantenimiento correctivos y preventivos en las minipetales de la ciudad, incluida la del corregimiento El Llanito. Además, afirmó que se tenía una visita programada para hoy lunes 7 de abril con el fin de verificar la situación, pero no se logró asistir debido a los bloqueos presentados en la vía. E hizo el llamado con el fin de que se conserven las distancias prudentes entre estas plantas de tratamientos de aguas residuales y las viviendas. Los bloqueos en la vía principal del corregimiento El Llanito fueron intermitentes. Cada 50 minutos se dio paso a los vehículos para movilizarse. Estas comunidades esperan ser escuchadas y que sus problemáticas, tanto en infraestructura vial, gas domiciliario y entre otras, sean solucionadas.